Muy buenos a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Guardian Quest. Continuamos la partida donde lo habíamos dejado, me habéis estado dando consejillos en los vídeos anteriores, cosa que os agradezco, explicándome también cosas que a lo mejor no entendía o estaba haciendo mal, así que vamos a intentar pues nada, hacerlo mejor, ¿no? y aplicar alguna de las cosas que me habéis comentado, por ejemplo, una de las cosas que me habéis dicho bastante gente es que pusiera a Alphonse en la posición trasera, vamos a ponerlo, porque así también empieza a conseguirlo y podemos hacer mejor uso de sus habilidades, ¿no? Así que lo ponemos ahí, lo malo es que creo que si lo pongo aquí no puedo atacar justo a esta columna de aquí del enemigo, a la última, con ataques de cuerpo a cuerpo me parece, ¿vale? pero bueno, ahora lo veremos. Otra cosilla, he visto también que aquí la hechicera tiene unas runas de que aumente el rango en uno, voy a comprar uno, no tengo mucho oro, ¿vale? pero voy a pedir al menos esta de aquí, ah bueno, solamente tenía una, pues me la compro, porque así podemos poner cosillas que aumenten el rango, no sé a qué ponerle que aumente el rango en realidad, quizás... el golpe rápido, la matanza está bien, a esto se lo voy a poner que tenga uno de rango más, tenía puesto que el coste fuera gratis la primera vez, no, lo voy a poner que tenga uno más de rango, me parece interesante, esta carta no está mal, aparte ya que la tenemos a fuerza, pues mejor todavía. Vale, vamos a irnos... no he llegado a romper... sí, había roto cosas, ¿no? No, pero sigo teniendo aquí bastante basurilla, pero bueno, de momento no lo he hecho, lo haré ya fuera de cámara u otro día, me acabo de acordar, dejadme que me asegure que estén grabando, perfecto. Vale, pues tenemos aquí dos misiones, la morada Sekani y la aldea Noyaquín, reúnete con Sumaya en la aldea Noyaquín para obtener información sobre los renegados y reúnete con Oban en la morada Sekani para recuperar más información sobre la parte superior de Varasita. Pues vamos para allá. Tenemos que ir... entiendo que aquí, aquí, ¿no? Mira, tenemos una hoguera del camino. ¿A qué nivel? Un segundo, ¿a qué nivel puedo volver a mejorar la carta del lobo? Porque me interesa mejorarla. Nivel 19, vale, entonces voy a intentar no ir a hogueras hasta nivel 19 al menos. A no ser que me haga falta, claro, o que me obligue. No sé si... no, pasando no tengo que ir forzosamente, ¿no? Creo que no. Tormenta de arena. Vale, nada, curación. A ver. La verdad es que el juego este es un vicio. Llevamos unos días sin jugar porque me pegué un atracón de jugar con los episodios previos a esto. Y me puse después a grabar otras series y me apetecía volver a darle caña a este juego, ¿eh? Es muy bueno. Vale, tenemos el firo oculto, tenemos la matanza. Cinco de maná. 101, perfecto. Pues ahí lo lleva. Golpe rápido con... Furia aquí. Espera, vamos a meter... Esto primero. ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene algo especial? Primero los dos debilitadores que fuese a recibir. Debilitaros entiendo qué es lo que le quería meter precisamente, ¿no? Entiendo qué es lo que le quería meter. Va a pegar de 14, que vale. Pues entonces voy a... Voy a marcar a este, entonces. O sea, podría haber pillado más crítico antes. Bueno, da igual. Lo mato igualmente. Madre mía, Alphonse. Madre mía, Alphonse. Tengo la matanza de nuevo, pero ahí ya no puedo jugarla. Otra cosa que también me habéis dicho muy interesante, que lo sabía en realidad pero no lo estaba usando. Es que si le doy botón derecho a un personaje, no salen las cartas que tiene. Porque a veces me pasa que digo, bueno, no sé si tendré una invocación o no disponible. Pues básicamente le puedo dar al botón derecho sobre aire y me dice la que tiene, igualmente sobre él, ¿vale? Eso es algo que debería usar más. No uso, pero es interesante. Voy a ponerme las... Es que la acelerada, venga, sí. Aunque te ponga raíces, da igual. Y tira de esto mismo. Vale. Nos quedamos con matanza rápida. Contigo. Vale, vamos a invocar aquí un lobito. Además ya le pega a él. Invocamos aquí otro lobo. Voy a ponerlo aquí para poner una llena esta de aquí. Eso es. No sé si arreglaron... No sé si era un bug o qué, pero ahora sí que están atacando los... 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 O sea, los animales cuando les convierto en hombre lobo. Perfecto. Mira, de garro esto metía furia, ¿vale? Esto en teoría le va a quitar un debilitador, ¿no? O sea... No me gustaría moverlo, la verdad. Bueno, matamos a este. Sí, le ha prevenido el debilitador. Metemos furia aquí. Le metemos de garro. Bueno, en realidad no nos va a pegar nadie. Voy a ir simplemente generando un poco de... DPS, ¿no? Bien. Ahí va el daño. Me habéis dicho también que la carta... Una carta, una pasiva que tiene la druida. A ver si ahora la enseño. Que hace que los animales pegan una vez más. Solamente es... O sea, si tienes dos, igualmente pegan una sola vez más. Y también me habéis dicho que el motivo seguramente sea de eso. Que los animales solo tienen dos ataques. O sea, por mucho que tengas esa carta cinco veces, por ejemplo. Si los animales solo tienen dos ataques cada turno. No van a poder pegar más. No sé si es una forma de ponerle más ataques a los animales. Eso podría ser interesante. Firo oculto sí, pero no pueden moverte igualmente. O sea, que matanza es para nada. Nada, no. No puedo hacer nada con él. Espera, espera, espera. Un segundo. ¿A quién va a atacar? Vale, ahí atrás. Me puedo a lo mejor mover para que le ataque a él. Que de hecho son 27 justo. Si me pongo aquí. Le pega, efectivamente. Bien. Un lobo. Claro, es que aquí el lobo ahora mismo vamos a robar simplemente. No ha salido la luna llena. Voy a pegarle con esto. Bueno, invoco el lobo aquí mismo, aunque sea. Lo tengo ahí en el suelo. Si por lo que sea después... Este se va a mover normalmente, ¿no? Vamos a meterle... Bueno, espérate que... Ah, es por turno. Esto es por turno, vaya mierda. Entonces no le puedo meter el sangrado prácticamente nunca, ¿no? Bueno, a ver, sí. Si le meto con esto... Ahora sí que le puedo meter el sangrado. Eso es. Me ha sangrado todavía. El lanzamiento de armas no hace falta. Sí, porque además no nos va a hacer daño. Así que pasamos simplemente. Me gustaría tener la carta esa de pegar dos veces con los animales, ¿eh? Va a ser también el siguiente objetivo de pillar. Que se nota cuando está sangrando el daño que hace que se incrementa bastante, ¿eh? Golpe devastador. Matado de ataques cuerpo a cuerpo. Bueno. Pillo todo eso. Vamos para... Mira, aquí hay una exploración. Pero entiendo que tenemos que ir aquí, ¿no? La morada Sekani. Favor 0 de 100. Ojo. Vamos a tener lo mejor que ganar como diplomacia con ellos, ¿no? Supongo. A ver, ¿qué nos dice? Bienvenidos a la morada, héroes. Por desgracia, las circunstancias no nos permiten tener tiempo para mostraros la zona. Antes de que marchéis, mis exploradores compartirán nuestros mapas con vosotros para que podáis planificar vuestras acciones. El desierto tiene peligros de sobra y los renegados os complicarán la vida. Ojalá pudiéramos hacer más para ayudar, pero debemos proteger a nuestro pueblo por encima de todo. Sobre todo en momentos así. Sé que has pedido demasiado, pero os agradecería que nos ayudaseis a encontrar zonas de recursos de la naturaleza. Así podríamos fortificar la morada. Vale, hay que buscar recursos en la naturaleza. No sé exactamente lo que quiere decir, pero bueno. Bueno, a cambio, podremos dedicar más suministros a nuestros ayudarios en vuestra misión. Os deseo la mejor de las suertes. Hemos obtenido tres bebés y borizantes. Muy bien. Diario actualizado. Lo pondré aquí ahora, supongo, ¿no? Explorar las cavernas arenosas. Explorar las cavernas arenosas para buscar posibles entradas hacia las ruinas varasitas. Pero eso no es lo que me ha encargado el otro, en realidad. Me ha salido otra cosa, pero bueno. Junto de ruta. Ah, que hay un tele por aquí. Vale, propiedad Sekani. Hay también una hoguera arriba. Vamos a hacer un tele por entonces, directamente al promontorio. Así nos ahorramos un poco de suministros, ¿no? Habrán cambiado. Es que no tengo oro, el problema. Voy a mirar solamente las runas. Puede ser alguna interesante. Uf, más uno de destreza. Más tres de guardia, un poco es mala. Y uno de furia. Uf, son todas buenas. Voy a mirar el de destreza. Es que el problema es que no tengo oro. Me hace falta oro, ¿eh? Lo puedo poner aquí, ¿no? Ah, espérate. ¿Por qué te la apuesta a ti? Si destreza no eres tú, eres tú. Me he confundido de tío. Eh... Personaje... Bueno... A ver, no merece la pena... Estos objetos seguramente los acabaré cambiando. No merece la pena ponerle runas de color, creo yo, ¿no? Obten... A ver... ¿Le puedo cambiar esto para tener resistencia más... Mira, te lo voy a cambiar, en realidad. Y tengo la runa verde, ¿no? Ahora sí. Aunque más dos de ataque... Bueno, este también más uno de daño de ataque. Te cambio a ti el más dos de ataque por iniciativa. ¿Cuánto iniciativa tienes tú? Veintisiete. Treinta y uno. Treinta y uno. Daño de ataque, hechizos... Bueno, hechizos no estoy usando ya ahora mismo, en realidad. Antes estaba usando, pero ya no. Quizás es mejor más tres de... O sea, es mejor más dos de daño de ataque. Es que tú tampoco pegas mucho, en realidad. Nada, te quedas con la iniciativa. Ese anillo no es malo, ¿eh? Pero bueno, supongo que la acabaré vendiendo o algo así. Vale. Pues nos vamos. Vamos a ir a... No quiero ir a la hoguera. ¿Me empodré? Vale, perfecto. Hemos establecido nuestro hogar en estos cañones. Proporcionan buenas sombras y se puede defender fácilmente. Venid. Compartiré con vosotros lo que sabemos. El origen de los renegados data de un punto lejano en la historia de los Noya King y los Sekani. Exilamos a los criminales, asesinos y ladrones y dejamos que el desierto dictamine su destino. Y sin embargo, han desafiado su propia naturaleza para liarse. Motivados por la sed de venganza. Siempre hay escaramuzas en las fronteras o grupos de exploración desaparecidos. Ellos han tenido algo que ver. Los renegados son astutos y arteros, pero no infalibles. En ocasiones hemos descubierto varios subcampamentos, pero no suelen quedarse mucho tiempo en un mismo lugar. Si lo queréis lidiar con los renegados, podríamos descubrir información sobre el plan de Asva. Os hemos preparado un pequeño obsequio. Nuestros místicos han imbuido estos catalejos de poderes de predicción limitados. Os ayudarán a ver más allá de las tormentas. Si lo queréis encontrar más zonas de recurso en la naturaleza, podemos ayudarlos más. Buena suerte, héroes. Úsalo en un nodo cubierto para identificarlo. Vale, estos son los que... estos de aquí, por ejemplo, ¿no? Bueno, tampoco me hace falta, mira, usar el punto de ruta. ¿Por qué me salen aquí ahora...? ¿Por qué me salen sitios marcados? ¿Tengo que ir aquí a estos sitios o qué? Caza a los renegados. Siga a los renegados hasta sus campamentos. Podría encontrar información sobre los movimientos. No sé si tengo que ir ahí. Voy a ir a ver si me sale aquí algo. Ahora entiendo que tendría que ir a esos sitios, ¿no? ¡Uy, mira! ¡Udo! ¡Hombre! ¡Por fin nos ha salido un personaje que nos interesa! ¡Huelan hoy a King! ¡Alguien ha estado ocupado! Debería haberlo pillado al principio cuando me lo ofrecieron en la primera opción que me dieron, pero claro, como era un personaje difícil de manejar y todavía no sabía jugar, lo dejé pasar, pero me arrepiento de no haberlo hecho, ¿eh? Comentarios aparte. Parece que tenemos un interés común. Los renegados. Han estado atacando a viajeros solitarios. Yo prefiero con mucho viajar solo y no soy ningún necio. Tampoco lo pareces. Me da bastante igual si viven o mueren. Seguro que te das cuenta de que nuestros intereses coinciden. Vale, y ahora que me ha dado una misión, supongo, ¿no? Ayuda al brujo. Tarea del héroe. Vale, vamos a hacer esto primero. Entonces, ubicación del mapa. Tenemos que ir... Uf, tenemos que ir bastante lejos. Bueno, no, no está tan lejos. ¡Hostias! ¿Nivel 34? Pero bueno, en este juego los niveles están un poco raros. Hostia, me da un poco de miedo ir, pero es que quiero ir. Podemos probarlo. Las malas si nos matan, también podemos ver qué pasa si nos matan. A ver, si estuviera jugando en serio, no iría. ¿Vale? Pero es que quiero tener ese personaje cuanto antes y si nos matan, lo que digo, quiero ver qué ocurre. Así que vamos a ir, creo yo. Vamos a ir. De hecho, supongo que lo más fácil será teleportarme aquí, ¿no? Desde aquí. Al... Es que no sé quién son los Sekani y Noyakin todavía. Esta gente, ¿vale? ¿Quiénes son estos entonces? Propiedad Sekani. Vale, Sekani son esta gente. Sekani voy a acordarme como... Tiene un símbolo del sol. Voy a pensar en seco. En sol o algo así. Y Noyakin empieza por N de noche. A ver si me acuerdo con eso. No sé, una especie de regla neumotinica que acabo de inventarme. Venga, me voy a arriesgar. Vale, pues lo tenemos aquí, de hecho, ya. O sea, evento. A ver, nos van a destrozar, ¿eh? Te encuentras con un bardo errante. Se ofrece interpretar una canción para aumentar tu moral a cambio de oro. Sí, si le pagan más, compadre una canción a medida de tus hazañas. Escuchar su canción... ¡Oh, obtén 250 de renombre! Mierda. Si no hubiera comprado la runa, esto hubiera estado mucho mejor, ¿eh? Nos marchamos, qué pena. Ese evento me gustaría haberlo hecho. Bueno, a ver qué ocurre aquí, ¿eh? Vamos a sufrir, posiblemente nos maten. ¿Qué es lo que dicen los humanos? Es hora de hacer que prueben su propia medicina. Bueno, a lo mejor él nos ayuda. En las misiones de recolectar a gente, normalmente también nos ayuda como NPC. A ver si suerte. ¡Qué burrada la vida de los enemigos! ¡Uf, uf, uf, uf! Se nos va de madre un poco, ¿eh? ¿Le van a pegar a él? A ver, si le van pegando a él, este se va a poner protección. Este nos pega a nosotros. Se nos ha ido un poco esto de madre, ¿eh? Claro, con eso... Bueno, espérate, espérate, espérate. Vamos a... Madre mía, es que esto es una burrada. Espérate, espérate, que ahí todavía podemos hacer algo, ¿eh? Podemos casi matar a ese. El problema es que se ha ido atrás. Y ahora me quiero mover. Ah, bueno, le sigue pegando lo mismo. Bueno, con un recular, en realidad, me puedo... Recuperar lo que no sé qué va a hacer este. Vale, vamos a arriesgarnos. Me quedo con la matanza, por ejemplo. Bueno, la matanza no va a matar a nadie, realmente. Hombre lobo... O sea, lobo que diga aquí. Vamos a poner luna llena. Vamos a poner otro hombre lobo aquí. O sea, otro... Perdón, bueno, ya me entendéis. Eso, que acaba de ocurrir. ¡Hostia, la lanza! ¡Hostias, la lanza! Creo que lo voy a hacer, ¿no? A ver, bueno, es que nos van a pegar. De 23, de hecho. Me tengo que proteger, ¿eh? No puedo hacer la lanza. A ver, la puedo hacer, pero de menos. Todavía no sé muy bien cómo funciona esto de la réplica. Obtengo uno de desvía ante un ataque... Ah, un ataque cuerpo a cuerpo. Vale, es que eso no es cuerpo a cuerpo lo que va a hacerme. Me tengo que proteger, lamentablemente. Espérate, ¿y si lo mato? Le he dado a este, ¿por qué no? Si, tenía apuntando aquí. Vale, ahora lo he matado. Ah, sí, sí. Pues entonces no me hacía falta, entonces... Bueno, no ha estado mal igualmente. Hemos hecho buen daño. Vale. A ver, tú mete morraje... Eso, mete morraje si puedes, porque así esta gente te va a pegar más. Bueno. Hay que intentar que no lo maten, supongo, ¿no? No sé qué pasará si lo matan a él. Uf, que este pegaba en área. Ah, no, vale, que este no sabía lo que iba a hacer. Guau, a este le han metido mucho daño. Vale, sí, protegen un poco, anda. El problema es a ver qué van a hacer los otros. 20, 26 a este. Este no lo saben, vale. Tenemos que proteger aquí, vale. Se va a pegar el lobo. No puedo matarlo. Bueno, tengo lo de la furia. 104. 125, no puedo. Bueno, lo voy a hacer igualmente. Con suerte lo podré matar con otro, quiero pensar. Y voy a tirar un... Esto por si acaso, porque este no sé qué va a hacer. Me debería mover de ahí, ¿eh? O sea, con él no puedo, pero con otra persona. Hacer que se mueva. ¿Con una rear? No sé si poder hacer con una rear que se mueva. Tengo otra luna llena. Bueno, a lo mejor puedo rear... Este aquí. Ahí sí. Vale, otro lobo. Y otra luna llena aquí. Ah, no. Debería haber curado, no sé. O sea, se me da la cabeza, no he curado. Mierda. Vale, vale, buen daño, ¿eh? Hacemos la lanza directamente. Esto hace que algo sea más barato. El de carro posiblemente sea más barato. Bueno, lo voy a hacer después. Voy a tirar esto primero. Muy buen daño aquí. Si hacemos eso en realidad no nos van a pegar ya, ¿eh? Si lo conseguimos matar. Está muerto. Buenísima. Tengo que curarme, ¿eh? Hostia, hemos hecho... Es lo que digo, en este juego los niveles no están muy bien, ¿eh? Bueno, a ver, todavía no hemos terminado, pero... Ya solo queda uno. Y tenemos ahí tres invocaciones, además, que le están pegando. O sea, que genial. Tengo que curar, ¿eh? Me gustaría curar antes de que termine el combate. ¿A quién los va a pegar? A nosotros, vale. Pero en principio... Vale, está nueve de vida. Voy a ir esperando para curarme. Perfecto. Además salimos a tope de vida, ¿eh? Pues me la cargo ya, ¿no? Bueno, no sé si también tengo que curar el otro, pero bueno, da igual. Bastante bien. Hemos subido de más un nivel con cada uno, muy bien. Premonición. Más uno de guarda de habilidades de fuerza, más dos de guarda de habilidades de inteligencia. Robo una carta y obtén tres de conservación. No es mala esa, ¿eh? Esto está resultando ser una relación fructífera. No es mala esa cosa que hemos cogido. Vale, vamos a ver. A este lo quería hacer a fuerza, ¿vale? Y creo que a magia sangrienta, ¿verdad? A este tipo de cosas. A que meta hemorragia. Hemofile. De hecho, creo que este es el mazo que había visto para ponerme. Porque tiene tres cosas que meten en hemorragia. Esto también mete hemorragia y mete daño dos veces. Me parece bastante bueno. Esto convierte hemorragia en quemadura. No sé si eso me va a interesar o no. Pero bueno, esto también hace más daño por cada acumulación de hemorragia que tenga. Estos dos cosas posiblemente me las acabe quitando porque van a inteligencia. Mago sangriento también tiene estas cosillas, pero tiene menos. Un momento. También tiene más cosas a fuerza. No, bueno, son parecidos. Torturador, estreja de estreza y estreja de inteligencia. Sí, brujo. Me quedo con el brujo. Perfecto. Vamos al poblado, entonces. Un momento. En lo que me he pillado aquí. Creo que eso me merece la pena, ¿no? Robo una carta o tres de conservación. Sí, porque muchas veces me suelen sobrar los PS con esta mujer. De hecho, me puedo quitar esta runa. Me lo cambio por esta. Ya que también tengo más hueco de cosas de inteligencia. ¿Y esto me interesa con alguien? No, en principio no. Vale, tengo que subir de niveles, pero antes me gustaría ir al poblado. ¿Puedo pasar por aquí? No. Quiero ir ya al poblado directamente. Vente, vente para acá. Que quiero, 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 quiero pillar al tío ese. A ver qué tal va. Bueno, a ver, ¿puedo subir? Venga, voy a subir el nivel al menos de cada uno. A ver, que me acuerde. Quería ir a por el... ¿Dónde estaba el PA? Aquí. Claro, pero subir una carta... Claro, es que si ahora subo una carta necesito un nivel más. Somos... Vale, pues creo que no voy a subir de nivel todavía. Pero cuando sea nivel 19 voy a poder subir el lobo, que es lo que quiero. No voy a subir con Aida. Con este... Lo de sinergia en principio no lo voy a pillar, eso lo pillaré con Aida también. ¿Dónde está el DPA? No lo veo. No lo veo. Madre mía, ¿dónde está el DPA? Ah, todavía no, todavía no lo puedo poner, ¿no? Me falta un punto por gastar este también. Sí, no tengo con este puesto de DPA todavía, vale. Pues entonces, ¿qué me pillo con este? No me acuerdo lo que estaba buscando, en realidad. Dominar una habilidad. Por ejemplo, matanza no era muy interesante dominarla. ¿El recular qué hace? Más armadura, supongo. 30 y 5 de conservación. No es mucho, pero supongo que también que a medida que vaya subiendo el nivel mejorará. Uy, ¿qué pasa? Se vuelve loco esto. El asesinato, espérate. Eh, 90 de daño. Obtengo una carga de agilidad al jugarla. Las cargas de agilidad reducen el coste de la habilidad del movimiento y pueden usarse para consumir efectos. ¿El aumento del daño básico al asesinato? Hace bastante daño, aunque lo bueno sobre todo es lo del crítico. A ver, como solo tengo una carta de defensa, creo que voy a subir la defensa. El valor básico aumentó un 35%. Sí, vamos a subir un poco la defensa. Vale, y con este, que en principio será el que cambie posiblemente, por el brujo. Vamos a ponerte... Bueno, a ti a lo mejor no te puedo poner, si no te pongo nada. Sí, te voy a cambiar seguramente. Vamos aquí. Vale, ya tenemos aquí a Kudo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitarte a ti, de hecho, todas las cosas que tenga. Uy, esta arma es buena, ¿eh? Bueno, se la puedo poner también al otro, supongo. ¿Las runas se quitan o se quedan? Mira, se quedan puestas, vale. Suelta, suéltalo. Suéltalo. No lo quieres soltar. Cuesta trabajo soltar cosas, ¿eh? Con botón derecho, no es con botón derecho, es examinar. Vale, así, botón derecho. Bueno, hay una... Es verdad, me dijiste que hay una... Esto, de salvar todos los objetos. ¿Cierto? Vale, vamos a hacerlo así. Le tenía puesto esta inteligencia porque, es verdad, le quiero, de hecho, tengo que ponerle a menos 12 de inteligencia al nuevo, ¿eh? A ver. Vamos a quitarnos a... Lucio, que me está gustando mucho Lucio también, ¿eh? Pero es que quiero llevar a este. Adelante. ¿Qué nivel eres? Supongo que 17. Eres uno menos que el resto. Bueno, porque, claro, acabo de subir, ¿no? Inteligencia 12, perfecto. Ya lo tienes. Con lo cual, a ti te puedo poner ya, si quiero, esto de aquí también. Cosa que te voy a poner, obviamente. El que no te puedo poner es el de destreza, no sé que te suba dos puntos de destreza. Lo que haré será, seguramente, el nodo ese que hay doble, le pondré eso. Vale, vamos a ir desbloqueando cosillas. Fuerza. Primero, sí. Aquí, desbloquear. No, te puedo poner ya esto. Aunque todavía no tengas... No tengas amuletos y cinturones, pero vamos, lo vas a tener. Vale, ahora te voy a poner... Bueno, claro, quiero magia sangrienta. Bueno, quiero magia sangrienta en la pregunta. Nos da más espinas arcanas. Es que vi que la que... Esta de aquí... Esta hemofilia, que me parece muy buena, está en la otra rama. No sé si pillar esto... Alguna de estas a lo mejor. Es que la idea es que casi que esta es la más interesante que tiene, ¿no? Aquí. De las cartas comunes estoy hablando, ¿vale? 18 años enemigos dentro de un cuadrado. O bueno, aplica... Esto tampoco está mal, ¿eh? Aplicar círculo de la moneda tampoco es malo. A lo mejor cojo una carta al menos de esta y después ya me voy a por la otra. Aplica 26 de guardia. Tampoco es malo. No me disgusta esa tampoco. A lo mejor voy a pillar algunas de maldición, ¿eh? Lo que no pille... Creo que pille de segador, quizás. Tenemos esta. Pero de esa ya tenemos también alguna en el mazo. Y de magia sangrienta... 14 años de daño dos veces a todos los enemigos. Espérate, esta me es muy buena, ¿eh? Recupera vida. Esta me es buena. Pero esa a lo mejor la podemos pillar más adelante, ¿no? No sé, ¿eh? No sé, tengo dudas. Porque me interesa... Esta me ha gustado también. Para poder proteger a alguien. O a sí mismo. Y aparte purga debilitadores. Que de momento no tengo nadie que purgue debilitadores. Y sobre todo la hemofilia. La hemofilia me parece muy buena. Porque aplica 6 de hemorragia. E inflige 2 daños 2 veces. Con lo cual la hemorragia... La estamos pegando 2 veces con la hemorragia adicional que tenga. Creo que si voy a pillarme... Una de ahí. Lo que no sé es a dónde tirar. A ver. También me interesaría el atributo, en realidad. Sí, a lo mejor no cojo cartas. Mejoro una habilidad y ya está. Quizás haga eso, sí. Atributo. Voy a ponerme un puntito más en fuerza. Y voy a mejorar. La hemofilia aplica 7 de daños. Quiero algo que meta más hemorragia. 6 de hemorragia. La espina arcana me gusta. Y esto... También mete más hemorragia y desplaza 1. ¿Qué acaba metiendo más hemorragia? Esta al máximo aplica 9. Y esta al máximo aplica... 9 también, lo mismo. 14 de daño. Desplaza 1. ¿Qué diferencia hay? Esta hace más daño. Este desplaza. A lo mejor el desplazamiento no me interesa demasiado. La verdad. Creo que voy a mejorar una de estas simplemente. Más hemorragia. Vale. Ponemos ya siguiente rama. Vamos a ir entonces a... A ver un momento. Lo que tampoco he visto en las cartas plateadas. Supongo que esto, ¿no? Recupera puntos de vida equivalentes a la hemorragia. Recupera 3 puntos de vida por cada más 2 hemorragias que recibo. Vale. No quiero... O sea, hay también opciones de ponerte hemorragia a ti mismo. Pero en principio... No me gusta la idea. Toma como objetivo los aliados con hemorragia. Los aliados afectados obtienen 36 críticos y uno de furia. Ah, no. Ten tú uno de furia. Toma como objetivo a todos los aliados y a ti. Purga un debilitador y reduce la hemorragia en 10. Este no está mal. Este no está mal. En segador hay algo interesante emplateado de fuerza. No. Suelo manchado. No. Esto es para temas de charcos de sangre. ¿Y aquí? Cauterizar. Convierte la hemorragia y sufra en quemadura. Reduce los puntos de vida de un aliado a 1. Inflige al enemigo un daño y... No. ¿Qué dice? Este no me gusta nada. La verdad es que no hay muchas cartas plateadas buenas e interesantes, ¿no? Son casi todas comunes. Bueno, o algunas raras, ¿no? Supongo que iré a por magia sangrienta. Venga. Aquí... Mira, además tengo el nodo de atributo aquí cerca, ¿no? Bueno, tengo que pillarme... Algo. Sí, puedo ir. Bueno, aquí lo cojo directamente, sí. Ahora lo pilláis. Aunque ahora mismo, claro, me tendría que haber puesto quizás los dos destrezas primero, no eso. Me voy a poner... Cuatro más de fuerza, siempre viene bien. Quitar una carta. Quiero llegar aquí también, claro. De hecho, claro, de 1, 2 y 3 supongo voy a hacer. Voy a quitarme una carta del mazo. Supongo que... La guardia... O esto... O el flick de hecho daño a otro objetivo aplica... Bueno, este no está mal porque además este es el único que tengo que de momento usa PS. Supongo que me quitan la barrera de huesos. Que va inteligencia. Vale, vamos a tirar ahora para acá. Voy a prender una de maldición. Maldición. Hemofilia, perfecto. Pues me pillo otra hemofilia. Ahora también haremos el mazo. De momento vamos pillando cartas. Voy a quitarme otra. Creo que la otra barrera de huesos. Y ahora reduzco el tamaño del mazo. Vale, y ahora ya puedo... Bueno, puedo poner esto, pero voy a querer coger seguro el doble... El doble atributo, ¿eh? Es que tengo mis dudas. No tengo claro todavía por dónde tirar con las cartas lateadas. Supongo que es por magia sangrienta, ¿no? Purga 1, no elimina hemorragia, aplica 3 de hemorragia. Tiro de sangre. Ah, hombre, este no está mal. 31 de daño más 4 por cada acumulación de hemorragia. Sí, este ataque es bueno. Sí, supongo que... Sí, tiraré para allá. Definitivamente magia sangrienta. Eh, vale. Aquí porque quiero coger el nodo de atributo ahora. Para atributo doble vamos a desbloquear. En este caso... Espérate, destreza me hacía falta, ¿verdad? Para... Déjame que me asegure. Para llegar hasta aquí. Ah, son 14. Vale, pues si son 14... Quizá lo que haga sea pille el nodo de más 4 de destreza mejor. Y después me pillo esto. Y sigo cogiendo atributos normales de fuerza. ¿No? Para tener más fuerza todavía y aplicar aún más hemorragia y más... Ser mejor con las cartas. O sea, perdería un nodo haciendo esto. Pero creo que quizá sea lo suyo, ¿no? O sea, un atributo. Un talento, perdón. Porque si no me tengo que poner 4 de destreza. Sí. Vamos a fuerza. Eh, mejoramos otra habilidad. Otra espina arcana de esta. O la hemofilia. Claro, tengo dos. No, otra de estas. Que metas aún más. Aplica 8 de hemorragia, ¿eh? O sea, ¿por qué no he mejorado ya la hemofilia antes? Porque he dicho que esto era mejor. Ah, porque este pasa de 5 a 8. Bueno, pasa de 5 a 8, ¿eh? Y este pasa de 6 a 8. Ah, vale. Porque antes me equivoqué. Pensaba que lo comentaba era el daño. Eso es lo que me pasó. Pensaba que lo comentaba era el daño. No la cantidad de hemorragia que metía. Meto eso. Venga. Eh, nodo aquí. Voy a ponerme, como digo entonces, por ejemplo, más 4 de destreza de momento. Bueno, de momento voy a ponerme conservar cartas. Si pillo otro, ya haremos eso. Eh, nos falta un punto más para desbloquear. ¿Podemos? Domino de una habilidad. Puede ser interesante. A ver si hay alguna que me guste. El valor básico aumenta el 20%. Quita un potenciador aleatorio del objetivo. Bueno, no está mal, ¿eh? Oye, no está mal ahora que lo estoy pensando. Un potenciador aleatorio puede estar bien. Ahora puede marcar como objetivo cualquier unidad enemiga en el campo. Ah, bueno, espérate. Es que tiene bastante buen rango de por sí, ¿eh? Me gustaría jugar la hemofilia primero para ver hasta dónde llega. Si realmente merece la pena hacer eso, ¿no? Tengo un tiro de sangre, es verdad. No había dado cuenta. Aumenta un 35%. Estabilidad consumirá todas las cargas de furia. No. En principio no. Valor básico aumenta. No sé si hacer esto... O lo... Es que lo de quitar un potenciador lo veo interesante. Para quitarle de buffos a los enemigos. O sea, los buffos que tenga, quiero decir. Lo voy a hacer con una espina arcana. Voy a quitarle la que tengo a nivel 2. A ver, es que meto más hemorragia también, ¿eh? Pero supongo que sí, que el disipar... El disipar puede ser interesante. Vamos a hacerlo. Al menos con una. Y después veremos qué hacemos con las otras. Vale, tenemos ya siguiente rama. Vale, tenemos ya... Espérate, que esto quiero verlo. Maldición al... Aquí... Dolor Eterno, Mercedo en Voodoo. No me interesa. Este tenía cosas interesantes con los tótems. Construye un tótem de furia. Porque cada 3 veces que apliques hemorragia... El invocador obtiene 1 de furia. Solo puede haber un tótem activo al mismo tiempo. Tótem de fuerza. Construye un tótem de fuerza. Porque cada 3 veces que apliques hemorragia... Todas las áreas obtienen más 3 de fuerza. Pero esto entiendo que es permanente, ¿no? Es malo. Y a ver aquí la magia sangrienta. Los dorados. Lanza sangrienta. Obtengo una lanza sangrienta después de aplicar 2 acumulaciones de hemorragia. Puedes acumular hasta 3. La lanza se libera en el siguiente ataque infligiente. Uy, esto está muy bien. Lanza sangrienta está muy bien. 49 de daño. Aplica 28 de quemadura rabia. ¿Qué es rabia? Consume todas las cargas de furia. Cada carga aumenta el daño un 40%. Eh... Me ha gustado la lanza sangrienta, ¿eh? Me ha gustado bastante, de hecho. Voy a buscar esta carta. ¿Cuántos tengo? Vale, tengo 3 de destino. Perfecto, sí. Vamos a ponerla... Esta, entonces. ¿Dónde podemos acceder rápidamente a eso? Lo más rápido posible. A ver, es que no veo bien. Espera. Aquí tendríamos que subir arriba a un atributo. Coger una carta. También quiero... Es que también quiero coger el nodo 2, claro. El talento 2. Quizás aquí cojo un poco de vida. Después estoy cerca del talento también, en realidad. Quedan 4 puntos disponibles. Desbloqueamos aquí ahora una de magia sangrienta. Otra de maldición, de las básicas. Esta... Es que la purificación me ha gustado también, ¿eh? Quizás intento buscar esa. Para tener una guardia buena. Voy a ponerme el de maldición, sí. Mira, purificación de sangre. Qué bien, estoy teniendo suerte, ¿eh? Que me he dado 2 debilitados relatorios en 1. ¿Esto es al grupo? O al que yo quiera. Este símbolo no significa grupo o al que yo quiera. Eso es lo que sea, lo voy a pillar. Igualmente. Ya lo probaremos. Vale, vamos ahora. Ahora gastaré seguramente esto. Me hace falta... Quiero buscar la que... La que he dicho. Vale, no hace falta. Lanza sangrienta. Muy bien, aprendemos habilidad. Nos faltan 2. Pues voy a coger un atributo más, supongo. Ah, no. Calla, que esto es una mejora de cartas. Pensaba que era un atributo. Esta no se puede... Ah, tengo ese nivel 25. Se puede mejorar esta carta, ¿eh? Interesante. ¿Y esta? 24 de guardia. Quizás como es la única defensiva que tenga, la voy a subir de rango, ¿sí? Porque a lo mejor es la única que me quedó puesta. Tengo una defensiva con cada uno, ¿no? Y aquí desbloqueamos el nodo. ¿Había algo de... Esto es desangrado? Tengo una probabilidad del 25% por cada carga de furia de aplicar hemorragia. No, esto es al revés. ¿Hay algo que nos dé sangrado? Creo que no, ¿no? Me da que no. Creo que las mejoras de fuerza las veo peorcillas en realidad, ¿eh? Más uno de robo de cartas es el primer turno. Es que prefiero uno de robo de cartas siempre. Estoy por quitarme la de la conservación. Y pillarme destreza y un robo de cartas más. Me gusta más eso. O sea, me voy a poner aquí, por ejemplo, en el nodo este... O sea, que este es el nodo 2. O sea, estoy un poco desperdiciándolo. Pero es que no veo nada del 2 que me interese, la verdad. Por cada carga de furia de aplicar... Bueno, espérate. Por cada carga de furia de aplicar una hemorragia igual al 50% de modificadores de fuerza. O sea, muy poco. Hemorragia de 2. Con tus ataques cuerpo a cuerpo. No me acaba de convencer la idea. Creo que sí. A ver, voy a hacer una cosa. Voy a quitarme este. Me voy a poner aquí, por ejemplo, el de destreza. Y me voy a poner aquí el... El de robar una carta más. Vale. Pues listo. Ya lo tenemos subido. Y con idea todavía no voy a subir. Ah, calla. Lo que me falta es equiparlo. Le pongo las mismas cosas que tenía con este. No está... Estas cartas... Estas dos armas no son malas, ¿eh? Voy a poner de momento lo mismo. En casco le tenía puesto esto, pero... Urga 3. No. Le tenía puesto la inteligencia, pero ya la inteligencia no la hace falta. Más uno de destreza, más dos las de suficiente inteligencia. Y podemos meter aquí una carta. A ver. ¿Qué carta me deja meter aquí? Para aplicarle algo. Todas estas. Espera. Ahí sí me hago el mazo primero. Porque también según el mazo puedo hacer una cosa u otra. Tengo 15, ¿vale? Editar mazo. Vamos a quitarnos... Los bloqueos en principio. Bueno, claro. Ya tengo estas dos cartas más, ¿eh? La llama del vacío convierte morragia en quemadura y aplica 12 de quemadura. A ver. No está mal, ¿eh? La podemos probar a ver qué tal va. El granizo arcano... Voy a quitarme los bloqueos. Voy a quedarme solamente con la purificación de sangre. Me tengo que quitar aún dos más. La lanza me la quiero quedar, ¿no? El granizo... A ver, el granizo no pega en realidad, pero es el único que tengo de PS, ¿no? Bueno, tengo el desplazamiento. Pero sí, creo que me la quiero quitar porque no lo voy a usar. Y el tiro de sangre... Voy a quitar quizás la horquilla. Prefiero el tema del potente que el eso, ¿no? O también puedo no usar estas armas de... Sí, pero es que estas no son malas. Esta a lo mejor se la doy al monje, una vez que tengamos al monje. Pero de momento... Voy a quitar quizás la horquilla porque ya tengo muchas cosas que me tengo ensangrado, ¿no? Tengo cuatro, sí. Voy a quitarme la horquilla. Y vamos a ver... Bueno, vamos a ver qué tal es esta carta. Si no me gusta, si lo de convertir el... Ah, mira, no, tengo cinco cartas que me tengo ensangrado. Si lo de convertir ensangrado en cama dura no va bien, me lo quito y ya está. Vale. El ataque oportuno realmente tampoco es tan útil. Alguien que no vaya inteligencia. Esto va bien para ella. De hecho, le voy a cambiar el ataque... Sí, 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 sí. Más una inteligencia da eso, eso es lo malo. Bueno, pero este tiene los dos... Ah, claro, este lo bueno es que tiene más una fuerza. Por eso lo tenía puesto. Vale, mira, tú es que tienes 21 de fuerza. Ponte esto, quítate esto y quita esto. Y ponte aquí vacío. Tú ponte inteligencia y ponte inteligencia. Mejor. Así mejoramos a los dos. Y la carta, esa no la quiero, sí. En los guantes tenías puesto esto porque daba fuerza. Y también sin la carta. En el amuleto tenía puesto esto, supongo. En los anillos tenía puesto más cuatro iniciativas. ¿Qué iniciativa tienes tú? Y es muy lento. Claro, porque tienes muy poca destreza, ¿no? Tío, pero es muy, muy lento, ¿eh? Me hace falta más iniciativa. Aplica... O sea, te aplica tres de hemorragia. Este dije que a lo mejor era bueno en él, pero tampoco lo veo que sea bueno. Bueno, si hago una build de... De meter hemorragia mismo, sí, pero... Y me ha puesto esto también de más una fuerza. Oye, las... Las pociones se las... Sí, se las he quitado también, porque le he quitado todo. Ponte poción de curación y ponte una bomba de estas. Vale. Armadura. Esta... No. Más dos con habilidades de fuerza. Esto. Aquí te puedo poner algo. Y las botas tenía puesto esto también, más uno de fuerza. Vale, pues tenemos 28 de fuerza. Aquí te puedo... No tienes habilidades de movimiento, ¿vale? Eh... ¿Alguna otra runa que te pueda poner que no te he puesto? Agilidad, gracia... Reflejo. La habilidad... Las habilidades se meten al mazo una vez más. Podría poner... Bueno, ya es que tengo lobos. Da igual. Me interesa que se meta alguna habilidad al mazo más de las que estoy llevando. Creo que no, ¿no? No. Vale. Eh... No me gusta la iniciativa. Tienes muy poca, eh. Muy, muy poca iniciativa. Base tienes. Vas a tardar en actuar mucho. Pero bueno, vamos a probar. A ver qué tal va esta idea de mazo. Venga, vamos a sí mismo. Eh... Llevamos aquí mucho tiempo ya mirando al personaje. Pero bueno, es que cuesta un personaje nuevo con todas las cosas que hay que subir y todo lo que hay que mirar. Vale, salimos. Eh... ¿Dónde tenemos que ir entonces? La cosa es que no sé dónde tengo que ir. Simplemente hacer todos los sitios que aparecen aquí, supongo. Es lo único que veo. O explorar el mapa, básicamente. Por cierto, me hace falta suministros. Vamos a... Un momentito. Estoy seco de oro, eh. Vamos para acá. Vamos a teleportarnos aquí. A los Noya King, ¿no? Vamos a hacer este combate primero. Quiero ver qué tal. A ver qué tal va la cosa. Vale. ¿Esto qué es? Ah, no es nada, ¿no? No pienso de... Carcelero. ¿Por qué ha puesto carcelero? Plique 8 daños. A los objetivos aplica 2 de silencio. Limita todas las cartas con el rasgo de hechizos entre las próximas X rondas. Vale. Duradero. Recibe 30% de daño. Vale. Menos de cualquier otra fuente, pero 30 daño acumulado. 11 aquí. Este no va a hacer nada. Y este va a hacer... Obtengo uno de coraje. Vale. Vamos a hacer una matanza... Oh, perfecto. Que justísimo. Ah, vale. Sí, a este, sí. Justísimo aquí. Ahora entonces el asesinato me cargo a otro también. Sí. Madre mía. Madre mía. ¡Ojo! Bloqueado por rasgo. ¿Qué significa bloqueado por rasgo? Significa que no lo he matado, pero... Bueno. Puedo hacer matanzas. Madre mía. Madre mía la que está liando. Es que al final casi, casi que con alfón solo es prácticamente suficiente. Madre mía, vaya hostias. Me puedo cargar a este. Lo desbloqueado por rasgo no sé. Ah, vale. Porque le hago menos daño, quiere decir, supongo. Vamos a invocar un lobo. Este pega atrás. Pues mira, voy a poner un lobo... Ah, pero tengo raíces, eh. No tengo la defensa. Pero bueno, supongo... A este lo mataremos antes. Ahí ya lo vamos a matar ahora. Y... Tiramos esto mismo. Vale, se fuera ya. Ah, bueno. Sí que nos van a hacer ocho a todos, es verdad. Me debería haber protegido un poco. Bueno, a ver. ¿Puedo proteger? Eso, puedo proteger. Eso es lo que quería ver. Eh, ya te ha cagado el lobo, que es lo malo. A ver. Mete sangrado aquí. Bueno, a ver. Si lo convertimos en... Ah, lo puedo matar directamente. Y voy a decir que si lo convertía en fuego... ¿Quién va primero? No, va el primero. No puedo hacer eso. Vale. Pues me lo cargo. Quería convertirlo en fuego para que al final reventase. Eh... ¿Lanza sangrienta? No, no he aplicado sangrado. ¿No debería haberme dado algo? O tengo una lanza sangrienta después de aplicar dos acumulaciones de hemorragia. Puedes acumular hasta tres. El lanza se ve en el siguiente ataque. Pues no sé dónde está la lanza sangrienta. No la estoy viendo. ¿Ahí se ha disparado? ¿Se ha disparado algo? Hostia, lo tengo que ver en cámara lenta. No sé lo que ha pasado, eh. No he entendido muy bien qué ha ocurrido ahí. Exploramos. ¿Me voy a explorar? Pensaba que sí, pero creo que no. Uy, este tío está muy cerca. Eh... Revera un nodo aleatorio y pier. Componentes útiles, ¿vale? Cristales raros, muy bien. Cambia el regreso de un objeto. Tiene la probabilidad del 1% de mejorar el objeto y convertirlo en un objeto legendario aleatorio. Un 1%. Uf, madre mía, qué suerte tengo. Eh... Vente para acá. ¿Esto es trampa? Charco de barro, sí. Eh... Vamos a ponernos ahí. Yo creo que ahí no nos llega. Perfecto. Bueno, bueno. Tengo que vender cosillas. Vámonos. Esto en principio... Esto nos daba suministros, ¿no? Sí, obtiene 4 suministros. Quita agotamiento y nos cura. Venga, dame suministros. Ah, sí, claro. Demás seguimos por aquí. Perfecto. Eh... Me gustaría hacer el evento. Pero vamos a tirar para acá primero. A ver qué es. Nada. Me gustaría entrar aquí. Esto es un combate simplemente, ¿no? Claro, pero más... Nivel 24. A ver, he hecho uno del treinta y tantos antes. En principio debería ser más sencillo, ¿no? Quiero pensar. Aunque, claro, también hay cosas en el campo de batalla que no tenía antes. Eh... 15 aquí. 16. Desde atrás hacia delante. Toma objetivos desde atrás. ¿Y por qué no le pega entonces a este? Porque no llegará, supongo, ¿no? Y pega a toda la fila. O sea, la cosa es movernos de columna. O bien, si invocamos un lobo aquí... De atacar a él... Claro, pero ahora también le ataca a él. Bueno, con el alfano me puedo adelantar. Hostia, cuidado que nos van a pegar mucho, ¿eh? Me voy a poner un muro de espinas. A ver, es que a nosotros no nos van a pegar ya. Muro de espinas es tontería que me ponga. A no ser que me quiera recibir yo el daño. Que también puedo hacerlo. Vale. Muro de espinas. Te arreo aquí. Y te meto un golpecito... A este. Vale, a ver. Si lo oculto... Matanza... Matanza que no lo mato, ¿eh? Con esto quizás sí que lo mate con la matanza, ¿no? Sí. Vale, ahora tengo el asesinato. Vamos a hacer también aquí... Bueno, a lo mejor es suficiente con el asesinato ya para... Sí, es suficiente para matar al que sea. Este va a pegar en fila. Pues cárgate a este, ¿no? ¿Puedes hacerlo con el otro delante? ¿Por qué me lo marca entonces si está el otro delante, eh? Eso no me gusta, ¿eh? Eso no me gusta. Eh... No llego por la piedra, claro. Ahí hice 10 de vulnerabilidad. A ver, me voy a mover. Se me aplica la vulnerabilidad, pero al menos... Vale, pega uno a cada, ¿vale? No está mal. No es lo que pensaba que iba a pasar, pero no está mal. A este sí que puedo pegar. ¿Tengo crítico? No, tengo vulnerabilidad. Bueno, mira, ya que tengo raíces, ponte más raíces... Y mételo un golpe rápido aquí, aunque sea. Ah, vale. Podría haber hecho también esto también. Bueno, tarde. Vale, a ver. Lo de lanza sangrienta todavía no me he enterado muy bien de cómo funciona, ¿eh? O tengo una carga de furia, ¿vale? Eh... Me voy a poner defensa yo, supongo, ¿no? Porque este va a pegar 16, este va a pegar de 26. Y este 9. Ponte defensa tú. Un ataque de rayos. A ver, quiero meter sangrado, ¿eh? Disipar. No tiene nada que disipar ahora mismo. El rayero puede dar o lo que sea. Voy a meter hemofila directamente aquí. No termino de ver esto. No sé cómo funciona eso todavía. A ver, se lo carga el lobo. Vale, no nos hacen nada en realidad. Bien. Está genial. Si el turno acaba... Uh, que vienen refuerzos. No lo había visto. Uh, ¿esto qué es? 248 de vida. Y tiene aquí un símbolo que no sé qué es. Especie de árbol de habilidades o algo. Poder esotérico. Ten 3 de canalización cada turno hasta 7. Al nivel máximo de canalización, el movimiento es más potente. Al recibir daño, se reduce 1 de canalización. Vale. Vamos a invocar aquí lobitos sin parar, ¿eh? Vale, este va a pegar la piedra. Es el lobo. Este... Hechizada. Recupero 10. Vale. Y este nos pega aquí. O sea, en realidad el que va a recibir daño es el lobo y es el tío este, ¿no? Bueno, se invoca que el lobo no recibiera daño él en principio. O bueno, sí. Este ya no. Vale. Otro lobo aquí. Vamos a invocar una... Vamos a poner una llena... Porque este tiene más vida. Ah, porque era el de nivel... Vale, ese es el de nivel alto. Vamos a poner entonces aquí esto. ¿Tiro oculto? Sigo sin matarlo. Ahora hacemos de nuevo lo mismo que antes. Con la furia sí que lo mato, ¿no? 78. Bien. No va a recibir daño él. En principio. Voy a tirar ya esta carta para quitarme la de en medio. Me quedo con la matanza. Muy buena. Lo malo es que... Claro, estas te van a pegar la piedra. Eso sí que no me gusta. Pero bueno. ¿Me tengo el pelo sangrado normal? No, la lanza no ha salido nada. A ver. Ahí sí creo que se ha disparado la lanza. Lo he hecho mal en realidad. Pero bueno, como tampoco lo entiendo. Tenemos que irle pegando también a ese en realidad, ¿eh? De hecho, vale, se ha puesto ahí en medio. Muy bien. Se ha interesado otra luna llena. No la he robado. Vale, puedo hacer esto. Vale, luna llena. Perfecto. Vamos a tirarla aquí, por ejemplo. No hay que curar a nadie. Bueno, a ver. Puedo curar al hombre lobo. Perfecto. Me parece bien porque si no le están pegando, eso está genial. Vamos a pegar aquí un golpecito, aunque sea. Y un arrear. A ver, puedo arrear aquí. Porque así este va a pegar igualmente. Bien. Me quedo con esto. No, con esto, por ejemplo. Vale. Tú puedes pegar también filo oculto. Matanza. Claro, no, matanza no vas a matarlo. Pero bueno. Mete la furia. Mete la observación aquí. Gana bastante crítico. Un 129 daño tampoco está mal, ¿eh? Bien para que lo maten los otros. O el lobo. Vamos a meter sangrado aquí. Ya está muerto ya, en realidad. Vamos a matarlo con esto. Para que así... Bueno, igualmente es que el lobo lo va a pegar. Tenemos hemofilia. Y esto porque no puedo pegarle. Ah, porque tengo la piedra delante, ¿o qué? Bueno, me lo cargo. Pero el lanza sangrienta no me estoy dando cuenta bien cómo funciona. A ver si lo veo. Vale, queda todavía uno más por venir. Que va a ser un... Un boss o algo, ¿no? No digas más fuerte. Vale, luna llena. Pues nada, tenemos ya los tres lobos. Ahora ya la carta sí que es un poco inútil. Eso también me lo habéis dicho por su otra y tenéis razón. Pero aún así no me parece mala carta, ¿eh? Ponte eso mismo. Uy, 20 por 2, ¿eh? No me parece mala carta, en realidad. Porque, a ver, ya tengo los tres hombres lobos. O sea, ya otra cosa no puedo creer. Matanza ya... Vale, me lo cargo directamente. Tengo el asesinato también, ¿eh? Con el crítico, además. O sea, que otro fuera. Todo fuera de golpe. Y ya no puedo hacer nada más. Me podría mover, pero me voy a quedar mejor aquí. Ah, la pena es que ha pegado este antes que el del sangrado. Bueno. A ver, vamos a leer esto de nuevo. ¿Qué dice en el siguiente ataque? Les puede picar dos acumulaciones de hemorragia. Con esto meto, en teoría, cinco acumulaciones, ¿no? A ver, le hago 30. Tiene 56. Vale, le echo 30. Si ahora pego con esto... Le echo 57. No entiendo muy bien qué está ocurriendo. No entiendo muy bien qué está ocurriendo. Vale, pasamos turno. Ese le pega a la barrera, ¿no? Vale. Cuidado, ¿esto qué es? Al estar rotando con el 50% de punto de golpe, obtén núcleo ardiente y toque ignio. No sé qué es, pero... Uy, espérate, que nos va a pegar a nosotros. 22. No tengo suficiente. Bueno. Me parece bien, supongo. Luna llenara no hace nada, claro. Bueno, a ver, puedo hacer un... ¿Este sigue pegando? A lo mejor ya no puede pegar, ¿eh? A lo mejor acabo de liar, pero bueno, da igual. No nos pega a nosotros al menos. Eso mismo. Contigo me tengo que mover. Es que claro, yo creo que me tengo que mover aquí. Ah, no, si estoy... Estoy... No puedo moverme. Paso turno directamente, paso. No puedo hacer nada. Contigo golpearle, venga. Le metemos... Tiene 13 de bloqueo este. No sé muy bien por qué, pero... Ah, claro, porque le he puesto el arrear. Claro, claro. Le tiro los rayos. Le meto aquí la hemorragia. Hemorragia. Toma. Al final de ese golpe, se ha desequipado uno más talento por no cumplir los requisitos de atributos mínimos. ¿Por qué me he puesto eso? Los documentos que hemos encontrado aquí nos acercaron un poco más al bastión de los renegados. Vale, hemos hecho algo, pero no... ¿Qué talento se ha desequipado y con quién? Este lo tiene todo. Tiene los cuatro, ¿no? Alphonse. Tiene los cuatro también. ¿Están todos puestos? Porque ha dicho lo de que se ha desequipado un talento, no lo sé. Bueno, punto disponible 2. Ahora, en teoría, me podría... O sea, podría venir aquí. O espérate, a lo mejor lo suyo es venir... A lo mejor dije de venir por aquí, ¿eh? Puede ser. Me interesa en realidad más esto, un punto de atributo. Me interesa más esto, ¿eh? Y coger el planetesco animal 2. Voy a ponerme... Sí, ya lo tengo en realidad todo lo que quiero. O sea, necesito ya... Bueno, inteligencia... Destreza estoy en 16. Lo que no sé es que estoy en 16. Espérate, ¿tengo algún objeto que me dé destreza? Porque si lo tengo, me quiero... O sea, me quiero... Sí, más uno de destreza. Más tres de iniciativa. Un momento. Tú tienes bastante... Tienes 31 de iniciativa. Quítate esta. Creo que no tengo otra así. Se lo vamos a poner a este, ¿vale? Porque... Te hace falta más iniciativa. 27. 27, 31, 28. Ahora está más equilibrado, ¿vale? Pero estaba pensando... Ey, tengo una carta más. Ah, claro, la premonición. De hecho... Es que en realidad no necesito premonición. No puedo quitarla. Bueno, claro, sí puedo quitarla. Muy útil la runa de vacío, ¿eh? Muy útil. Perdón, estaba viendo si tenía... Sí, tenía... Tengo aquí uno de destreza. Aquí... Creo que ya está. Solamente tengo ese. Pues mira, me voy a poner entonces yo el punto de destreza automático. O sea, para quedarme yo en realidad en 16. Me puedo quitar esta runa de ahí. Ya no me hace falta. De esa forma no me tengo que preocupar de que me haga falta la destreza. Porque en realidad lo que quiero es llegar a 16 para poder desbloquear esto. Así que sí, me voy a poner... Voy a ponerme aquí un puntito de destreza. Tengo 14... Ah, claro, pero porque tengo un... Es verdad, tengo uno de las cosas de renombre que tengo. Me he dado uno de atributos para cada uno de ellos. O sea que sí. Me viene bien. A ver si me aclaro. Quítate esto, que no te hace falta. Vale. Y ahora el de destreza se lo puedo dar a ti, pero es que no tiene más espacios verdes. Pero bueno, vale, te quedas así. Me parece bien. Y lo que te voy a poner a ti entonces es ahora el parentesco animal 2. Y lo que tengo que buscar sí o sí es... Esta carta. Vale, astucia salvaje. Voy a estar tirando hasta que me salga. Otro luego tampoco estaría mal. Por si acaso me quiero quitar la del objeto, pero... Cambiar. A ver. Sí. Astucia salvaje. Perfecto. Vale, pues creo que acabamos de mejorar mucho el mazo con esto. Vamos a meterla. O sea, o quitar otra carta del mazo, claro. El golpe guiado este... O incluso las opciones... Es que no estoy usando el robo para nada. O sea, no me hace falta el robo realmente. Esto me lo daba algo, ¿verdad? No, no me lo daba nada. Eso lo tengo yo de por sí. Pues suéltala. Vale. Pues vamos a hacer otro combate. Quiero ver... Bueno, espérate. Este me ha subido de nivel. A ti te estaba poniendo... Claro, aquí me quiero acercar a lo de los PAs. Que de hecho lo tengo ya aquí. A ti estamos poniendo asesinos. Vamos a poner asesinos. Aquí. Y lo de los PAs está cerca. Si tiramos por aquí está muy cerca. Creo que lo voy a poner aquí, ¿eh? A ver. Me pondría lo de... Esto supongo el dominio de habilidad o un atributo. Voy a poner aquí. Eh... ¿Dominio de habilidad o atributo? Es la pregunta. Creo que quizás atributo. Me interesa más que... ¿Por qué? Que siempre me equivoco. Esto no es atributo. Maldita sea. Que esto me escorre una carta. Quizás entonces dominio, ¿no? Aunque... No sé si me interesa dominar. Supongo que esto. Más daño al asesinato. Venga, va. Hacemos maestría aquí. Y el siguiente nivel ya tendríamos para hacer... Más uno de PAs. Que eso va a ser muy bueno. Y contigo también. Lo tenemos ya en realidad al siguiente nivel, ¿eh? Y contigo. Ah, mira. Tengo ya para ponerlo también. Claro. Lo tengo para ponerlo, pero no... Ojo, que lo tenemos también al siguiente nivel, supongo. Aquí. Pues lo voy a poner... De hecho, creo que más interesante, más inteligente ponerlo en otro lado. O sea, aquí, ¿no? Para dejar el hueco abierto aquí por si hay algo que alguna vez me salga que necesito ahí. Creo que sí. Que este es el sitio más inteligente de ponerlo. Pues, ojo que los siguientes tres niveles que tengamos... Este tiene que estar más cerca de subir, ¿no? Sí. Los siguientes tres niveles tenemos... Uno de PAs. Voy a venir aquí. Quiero hacer otro combatito. A ver eso del ataque adicional. ¿Qué tal es? He gastado uno de destino, ¿eh? Sería interesante recuperarlo. Vale. 125, no es suficiente. Ah, no he robado lo otro, ¿eh? No voy a poder matarlo, creo yo. Quizás con esto. Bien, con esto sí. Asesinato. Me cargo a lo que sea. ¿Qué va a hacer este? Debilidad a los objetivos. Aplica ceguera y potente. Ceguera no sé lo que es. Uy. A todo el mundo va a hacer lo mismo. Bueno, cárgate a este. Buena hostia ahí. Y golpe rápido no llegas. Tírate el acelerador aquí. Me gustaría poner en realidad algún animal ahí delante, ¿eh? Bueno, tírate el acelerador, da igual. Vale, vamos a ver ahora esto. Eh, lobo. Aquí. Lobo aquí. Luna llena aquí. Y a ver las hostias que va a pegar este. Lo suyo sería... Vale, que este fuera antes. Perfecto. Tu bestia ataca una vez más. Muy bien. Eh, que tú vayas antes para meter sangrados en lo suyo. Tienes que mover. Bueno, tú en realidad no usas otra cosa. Eso para otra cosa. Mete también esto primero. Ah, pero la... Bueno, da igual. Mete hemorragia. Mete hemofilia aquí. Y una cadena de rayos también. ¿Por qué no? Es gratis. Vale, a ver las hostias que pega. Este va a ir primero. Bueno, da igual. Ahí están los dos golpes. Muy bien. Muy bien. Dos golpes ahora pegamos. Eso está genial. Mira, pues ya tenemos uno más de PA. Más dos habilidades con fuerza. Más uno de guardia. Dejar de una cara de recuperar seis puntos de vida. Eso no está mal. Pero, a ver. Voy a ponerte el puntito aquí en el PA. Genial. Vamos a ir... Hacemos esto... Aquí no se termina. Esto continúa, ¿no? De hecho, me gustaría ir por el borde. Me quedan 16 suministros. Vamos a ir por el borde. Para rodear un poco a ver hasta dónde llega el mapa, ¿no? El total. Qué chulo este bicho también, el escorpión este. Da mal rollo. Bueno, todos dan un poco de... 11, vale. Firo oculto. Tenemos... Ah, no tengo. Bueno, puedo... Espérate, puedo robar. Vale, matanza. Asesinato ahora. 428. Espérate. Bueno, sí. ¿Por qué no? Vamos a pegarte a ti. Lo podría haber matado a lo mejor si hubiera hecho con observación. Pero bueno. ¿Tengo animales? Supongo que sí, ¿no? Sí. Vale, vamos a intentar matar a este antes. Este ya está muerto, vale. Eh... Sangrado... Aquí. Más sangrado aquí. Ya está muerto también. Con meter sangrado en camadura no me termina de convencer la idea, ¿eh? Ah, lo que no tengo es... Es verdad, no tengo luna llena. Pensaba que tenía. Vale. Bueno, dos ataques ahí. 64 y 39. Muy bien, ¿eh? Ese no estaba sangrando. Ha hecho menos daño, pero bueno, ha pegado dos veces. Nos pegaba atrás. Cierto, es verdad. Nos pegaba... Uy, este me ha sufrido un poco de daño. Vale, eso da un poco igual. Bueno, espera. Vamos a seguir... Vamos a seguir tirando cartas. Para generar los PS. Vale. Contigo... Esto en teoría le quita algo de lo que tenga, ¿no? Le ha quitado eso. Ah, no, no. Pero era debilitación lo que tenía. No quería matarlo, en realidad. Quería curarme. No controlo todavía lo de la lanza esa. Es un poco raro. Es a un grupo de forajidos desiertos que hostigan a dos mercaderes. Son Noyakins sobre un risco. El combate parece inminente. Los Noyakins se ven superados en fuerza y número. Pero... Antiguo el encuentro. Vamos a ayudarle. Te acercan al grupo con las armas, hermano. Los forajidos no se toman demasiado bien de interrupción y empieza el combate. Vamos allá. Ah, mira. Tenemos también NPCs. Vale, mira. Os voy a enseñar cómo se pelea. Matanza... Perdón, regular, no. 100 de daño. Me falta un pelín que lo puedo hacer con esto. Vale, así es suficiente. No tengo... Ah, no tengo lo otro. Otra matanza. Pero claro, ya no puedo hacerlo. Ah, tengo el asesinato. Sí que puedo. 90. ¿Qué hará esto? 90 ahí. Ah, vale. Nos contesta el golpe, vale. Bueno. Hombre lobo. Hombre lobo. Y una llena. Sangrado ahí. Sangrado. Aquí voy a meter esto también. A ver cómo es. Bueno, una hostia fuerte, cómo es. Buena. No me peques a mí, lobo, hombre. Hace el contragolpe, eh. O sea, hace el contragolpe. Ese, ese... Hay que tenerlo en cuenta, ese dibujito. Porque creo que eso significa el contragolpe ese que está metiendo, ¿no? Qué chulo el personaje, además, con los pinchos que tiene. La especie de garras esas con pinchos. Cuando recibo un impacto cuerpo a cuerpo, me fijé dos daños al atacante, vale. A ver, si te mato, supongo que no. Si te mato, no tiene nada que infigirme. No me hace falta, en realidad, que vaya gastando eso. Lo puedo matar normalmente. Voy ganando PS. Vale, quiero curar. Estaba, de hecho, tu herida. Posición de manos. Un lobo. Y una... Aquí, hombre lobo. Claro, pasa que este no llega. Me voy a quedar así. En realidad, tampoco va a hacer nada a él, ¿no? Le estamos pegando a nosotros con los animales y eso. Tampoco tienes objetivo, tú ahí. Tú le podrías haber pegado, ¿no? ¿Qué nos ha hecho? Roba no sé qué, decía. No sé qué ha hecho. Perfecto. Ojo, nos han dado un legendario. ¿Por qué? Ah, bueno, claro, porque es un evento. Más uno de estresa, los ataques a distancia generan 3 de crítico, más uno de daño a ataques a distancia. Con C de espada mágica, más 2 de desafío de inteligencia, el coste de PA de espada mágica se reduce en 1. Espada mágica te recupera 3 puntos de vida por impacto. Mete daño y mete hemorragia, pero es de destreza. Bueno, a ver. Esto es un cinturón. A lo mejor no pillo eso. Más una inteligencia, más una inteligencia al frío, otra plica de hielo. No te has movido durante el turno. ¿Qué dices? Dame esto. Tú el cinturón que tienes es el del lobo. No, te lo vas a cambiar entonces, hombre. El que acabo de pillar entonces no lo voy a usar, ¿no? Este. A ver, lo podría usar con... Este, pero... Si le cambio el color, claro. Si lo pongo... ¿Tengo una runa que me hace...? Espérate. ¿Tengo alguna? No. Tenía una, pero la tengo... La estoy usando aquí. En el arco de rayos. Me he quedado de momento con eso. No está mal. Eh... Vale. Pues parece que aquí se ha sacado el mapa. Vamos a hacer este último combate, que creo que ya se ha sacado el mapa. Y lo dejaremos por aquí, que ya se me ha ido el vídeo nuevo a más de la hora. Uy, serpiente. ¿Esto qué es? ¿Un hombre cactus? O tengo una espina al ser golpeado. Aumenta el valor en uno por cada impacto. Vale, este entonces que... Uy, pero también nos da oro por cada impacto, ¿eh? Su poder crece que un aliado muere. Vaya, muchas cosas. Eh... No tengo lo otro. Qué pena. A ver, ¿puedo matar a este? Ah, no, mira. Le puedo atacar a este directamente. Pensaba que no. Pero claro, el crítico... Vamos a hacer esto. Solo ha soltado uno de oro. Eso es cierto. Ey, ¿qué ha pasado? Cápsula de exterminación. Un cactus viente aparecerá en la casilla después de dos turnos. Vale, vamos a evitarlo, supongo. Ninguno nos va a pegar, en realidad, ¿eh? Vamos a ir pegando aquí, yo que sé. Vale, lobo. Lobo. Cárgate eso. Métele... Sangrado aquí. Muévete aquí. A ver si ahora sale lo de la lanza esa. ¿Por qué está como... ¿Qué le pasa? Espérate, que lo pone aquí. Vaya, hombre, me acabo de dar cuenta ahora mismo. Vale, el siguiente ataque entonces libera la lanza. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Yo estaba buscando que saliese la lanza como carta. Pero sí, es eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hay un bicho enterrado? ¿Qué bicho es esto? Reaparecer. Se ha enterrado, pero ¿lo puedo pegar? Ah, sí que lo puedo pegar. Vale, quiero ver lo de la lanza. No lo mates. No lo mates, no lo mates. Quiero ver lo de la lanza. ¿Hay que curar a alguien? No, ¿no? Entonces ahora, cuando meta sangrado, en teoría, se libera la lanza que inflige 38 de daño. A ver, si le meto doble sangrado, ¿se vuelve a cargar la lanza otra vez? No, no se carga. Ahora sí, lanza sangrienta ponía ahí. Supongo que habré ganado una carga de lanza o algo, ¿no? Vale. Vale, ahora lo he visto. Es que al principio no había fijado en eso que salía abajo. Vale, pues este es el final del mapa, parece. Tenemos 14 suministros. Bueno, sí, de momento vamos bien. Bien, supongo que habrá algún portal por aquí, ¿no? Para poder volver, quiero pensar. Hemos llegado al límite del mapa. Pues muy bien, ¿eh? Me está gustando de momento este. A ver. Sinceramente me parece más explosivo el personaje de Lucio, ¿eh? Me parece como que puede hacer más daño de un golpe. Es más parecido quizás a Alpha en ese sentido. Pero supongo que este, a medida que vayamos metiendo más y más sangrado y vamos usando las bestias, se debe comprenetrar mejor, quiero pensar. No sé. De momento, a ver, estoy contento, pero eso. Voy a ir al perfil de que hubiera sido mejor. Un poquito distinto, ¿no? No sé. De todas formas, ya digo, lo iremos probando y iremos viendo a ver qué tal. Nos falta también el monje. Que no sé si nos lo darán aquí. Quiero pensar que sí. Y ya tendremos a todas las personas que queremos, ¿no? Vale, pues lo dicho, gente. Dejo el episodio por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de este Guardian Quest. Hasta luego, gente.